Donde topa, donde se encuentran los personajes de Menos. Nació cuando yo conocí a mi marido, quien es mi marido ahora. Él ya tenía taller ya desde muchos años, él ya tenía taller prácticamente toda su vida. Entonces, cuando yo lo conocí, al tiempo, me dice, ¿me querés ayudar? Tengo que desarmar una Chevy. Me acuerdo que tenía que sacarle la caja de cambios. Y bueno, le digo, yo no sabía absolutamente nada de nada, me dice, con estas llaves y estas llaves. Descolgué lo que es el cardan y se admiró y me dijo, ya está, tan rápido, sí, ya está, ¿qué más tengo que hacer? Y me dice, bueno, hay que sacar esto, esto y esto y descolgar la caja. Bueno, fui y desaqué todos los tornillos, el soporte, todo de la caja y le digo, ya está, entonces, ¿qué más? Y se quedó admirado y diciéndome, bueno, dice, ahora la vamos a descolgar. Se metió él debajo del vehículo, ayudarme a sacarlo y lo sacamos. Fue el primer trabajo que hice y desde ahí arranqué. Ya me entusiasmé, me gustó y bueno, él me enseñó todo lo que sea, todo, todo. Me enseñó desde sacar un tornillito hasta poner a punto un motor. Bien, ahora ya es más normal, habitual, ya me conocen, ya son muchos años, pero bueno, al principio se sorprendían y le decían a mi marido, incluso hasta ahora todavía, los que no me conocen, lo miran y le dicen, pero ella trabaja, sí, pero ella se desarma, sí, pero te metés debajo de un auto, me dicen los clientes. Sí, le digo, yo sé hacer todo, yo hago todo, para mí es muy normal. Y por ahí los clientes se sorprenden y no nos creen. Hay muchas veces en el que le preguntaban dos, tres veces porque no le creían. Ahora sí es muy habitual, muy normal, el cliente viene y me habla tranquilamente, me habla a mí como si le hablara a él. Y me dice, mirá, me falla esto, este, han pasado situaciones en el que él no ha estado, ha estado un enfermo o algo, y he estado yo al frente del taller y normal, como si fuera él. Y el cliente ya viene habitual y me habla normal. A la casa de repuesto y a la rectificadora en un principio íbamos juntos, y bueno, me veían acompañándolo, más o menos. Después ahora ya voy sola, hace mucho tiempo ya empecé a ir sola, incluso uno de los vendedores. Me dice, pero vos trabajás o venís a comprar solo repuesto. No, yo trabajo, yo armo, desarmo, hago todo en el taller, tal cual lo hace cualquier mecánico. Y me dice, ¿cómo puede ser? Yo no sé cambiar ni una bujía y que vos armes y desarmes autos, motores y todo, tenga ese entendimiento. Sí, le digo, bueno, son años ya. Y al gustarte, te llama, te gusta y bueno, le aprendes. Lo más difícil creo que es tratar con la gente, porque son, por ahí, tienen muchas exigencias, no entienden el tema, o vienen con el que me dijeron tal cosa y me dijeron esta otra y me dijeron... Y por ahí eso se hace, hay gente que como no entiende el tema, se lleva por lo que le dijeron y por ahí no te comprende o no entiende lo que vos realmente le estás explicando. Lo más fácil para mí es ponerme a trabajar, ponerme a trabajar. Hemos tenido taller integral, después por motivo de la vida tuvimos que cerrar y hemos abierto acá en nuestra casa, pero siempre juntos y aparte de lo que saben. La quieren en todos lados, trabaja muy bien. Bueno, ser mamá no es fácil, es más difícil que ser mecánica. No, pero tengo un hijo hermoso que le encantan, le encantan los autos. Va a ser el futuro mecánico, él dice que va a ser el mecánico cuando sea grande, así que bueno, muy orgulloso, muy contento. Y sobre todo, este año se hizo más difícil por el tema de la pandemia. No solo con el tema laboral, que se paró mucho y qué sé yo, sino que me tocó ser maestra, aparte de mamá y mecánica. Así que, bueno, todos sumo a dos. Yo acá rompo los estereotipos y los géneros con el trabajo que hago. Pero sí, soy muy mujer, muy femenina. Trato de dejarme las uñas largas, pero ves que ya algunas ya están... Algunas ya están rotas, rotas. No tengo problema en ensuciarme las manos, en tirarme bajo un auto, en ensuciarme el pelo. Ves el pelo que tengo. Las posibilidades de hacer muchas otras cosas, así que esto ya es más pasión que otra cosa. Y si me apasiona, me apasiona mucho, me gusta mucho, me gustan el fierro, me gustan los autos. Me gusta acelerar, sentir esa pasión de decir que lo armaste, que yo sé lo que armé y todo. Y que arranque, que ande bien, que acelere, que el cliente esté satisfecho. Para mí es hermoso. Eso. Donde topa, donde se encuentran los personajes de Mendoza.